Bueno, hay muchísimo que conversar y solo basta con decir que es Camilo Escalona, vicepresidente del Partido Socialista, y nada más como presentación. Muchísimas gracias, señora Escalona, por acompañarnos en CNN Chile. Lo primero que quiero preguntarles por este matrimonio, que no sé si parece matrimonio por amor o matrimonio por conveniencia entre el PS y la DC para las municipales. Hoy día escuchamos a la presidenta de su partido decir que es importante, que hay un rol histórico, pero parece que no tenían ni una gana de este matrimonio municipal con la DC. ¿Matrimonio por amor o por conveniencia, señor Escalona? Es que, bueno, nosotros siempre hemos mantenido una sola posición, que era que toda la nueva mayoría estableciera una lista única. Esta misma posición la tuvimos en el año 2008 y la tuvimos en el año 2012. Y la tenemos ahora nuevamente, porque sería la mejor manera de sacar provecho a nuestra condición de bloque de gobierno y no generar una dispersión que desagrega, que debilita, que genera conflictos artificiales, que busca que muchas personas creen diferencias que no existen, que se inventan para poder competir. Pero bueno, no ocurrió así, el año 2008, ni el 2012, ni ahora hemos tenido la posibilidad de ser escuchados. De manera que vamos a competir como lo hicimos exitosamente las veces anteriores. Acuérdese usted que en el 2012 se dijo que el entendimiento PPD-comunista-PR iba a desplazar al entendimiento entre los socialistas y la democracia cristiana y no ocurrió así. Sacamos 29 puntos y el otro agrupamiento sacó 21. Así que tuvimos un respaldo de la ciudadanía bastante significativo. Señor Escalona, pero con la mano del corazón, le insisto en mi pregunta original. ¿El matrimonio con la ECE es por amor o por conveniencia? ¿O porque no les queda otra? Pero mire, ¿por qué usted me quiere llevar a esa definición que yo la respeto, pero que es la suya? No, no, yo no le estoy diciendo cuál es. Siempre hemos mantenido... Le he dado dos opciones, pero resulta que viene el PPD con el Partido Radical, con el Partido Comunista y anuncian un pacto antes que ustedes se hubieran definido públicamente. ¿Qué le pareció eso? Pero me pareció un apresuramiento innecesario. Esto se pudo haber resuelto perfectamente con un anuncio común y haber evitado precisamente esta imagen pública de desaveniencia. La política socialista ha sido en esto sistemática y coherente durante todo el último tiempo. Elevar los niveles de unidad. El mayor nivel era una lista única. No es posible. Enfrentamos con buen espíritu, de buena manera, con ánimo ganador, en un entendimiento con la democracia cristiana. Y estamos seguros que esta va a ser además la principal, el pacto más importante de todos los que se van a presentar. ¿Pero tenía mayor afinidad ideológica con el PPD y con el Partido Radical y el Partido Comunista y con la DC, como habían dicho varios en su partido también? Pero es que esos son ejercicios enteramente inoficiosos porque usted comprenderá que siguiendo su metáfora del matrimonio, que precisamente si el Partido Comunista, el Partido Radical y el Partido por la Democracia hacen una conferencia de prensa y anuncian, sorpresivamente para nosotros, que tomaron la decisión de ir ellos tres en ese acuerdo, es porque se sienten más afines. De manera que nosotros no hemos entrado en ese esfuerzo, ¿se da cuenta? ¿Y cuál es la metáfora que usted va a seguir con el matrimonio? Ahí me perdí, usted me dice que va a seguir con la metáfora del matrimonio. Nosotros lo que queremos evitar es precisamente todas estas metáforas, este absurdo de buscar diferencias donde no las existen. Tenemos la responsabilidad de gobernar, de sacar adelante la reforma, de fortalecer el gobierno que necesita tener a todos los partidos que lo respaldan unidos tras de sí y no peleándose de manera enteramente innecesaria. Esa es nuestra política. Si no se puede cumplir en un 100%, la cumplimos en todo lo que la podamos realizar. Y en este caso es haciendo un pacto común con la democracia cristiana, que yo le advierto, va a ser el principal en la próxima elección municipal. No olvide usted que ahora Renovación Nacional tomó un acuerdo de ir sola y la UDI va a ir sola, es decir, ellos van a ir con grupos independientes pequeños. En consecuencia, el entendimiento entre la democracia cristiana y el Partido Socialista va a ser el primero, el que más votos va a tener. Ustedes van a tener que subsidiar... Así que, ¿por qué vamos a estar...? Me gustaría saber si ustedes van a tener que subsidiar al ADC, creen ustedes o no. No, eso tiene que... Mire, la democracia cristiana sacó 15% y fracción, nosotros sacamos 12% y fracción. De manera que son fuerzas que son relativamente dispares. Ahora, claro, en las comunas, en que este entendimiento saque un concejal, que yo no creo que sean muchas, son realmente pocas, puede que el partido que tenga más votos se quede con ese único concejal. Pero todas las comunas son diferentes unas de otras. En muchas de aquellas que somos tan débiles, ese concejal perfectamente puede ser nuestro porque en esa comuna específicamente nosotros tenemos más votos. De manera que, mire, todo esto son cosas que se hablan. Lo importante es cómo se realiza la política. Para nosotros, el mayor grado de unidad era todo en una lista. Si no es posible así, bueno, la enfrentamos con la democracia cristiana y somos el pacto que más votos va a tener. Vamos a otros temas que... Si usted tuviera que votar, ¿prefiere como candidato a Ricardo Lago o a Isabel Allende? Mire, yo soy un hombre enteramente institucional. Lo entendí, lo entendí. Es perfectamente claro que se salió el ámbito municipal a la elección del próximo año. Evidentemente. Sí, mire, yo voy a votar por el candidato de la nueva mayoría. Candidato o candidata. Ya, pero en primarias internas del PSO, ¿usted votaría por Ricardo Lago o por Isabel Allende? Mire, yo he señalado que teníamos tres figuras. La designación de José Miguel Insulza como agente de la Haya lo dejó en un plano distinto. Hay dos figuras que pueden ser perfectamente nuestras candidaturas. Mi posición es que no compitan. Que se pongan de acuerdo entre ellos. Y que uno de los dos nos represente en las primarias que tiene que hacer la nueva mayoría. ¿Cuál es más competitivo? ¿Isabel Allende o Ricardo Lagos para esas primarias? Mire, yo tengo una posición, pero políticamente yo me voy a jugar por un entendimiento. Porque uno de los factores que el 2009 nos llevó a la derrota fue que tuvimos demasiadas divisiones previas. Nos consumimos en una lucha que sacó Arrate, Navarro, después Meo, finalmente Lagos tomó la decisión de no competir. José Miguel Insulza también tomó la decisión de no competir. José López de Alvear se había bajado antes por el efecto municipal. Mire, mi última experiencia como dirigente socialista del año 2009, porque el año 2013 yo no estaba en la mesa, es que todo este debate no tuvo ningún sentido y nos llevó a la derrota. Por eso que ahora yo tengo una posición distinta. ¿Qué hay acuerdo? Lo entiendo. Usted dice que hay acuerdo entre ellos dos y que vaya uno que no compitan entre ellos. Está bien. Pero ¿cuál le gustaría a usted? ¿Cuál nombre le gustaría más a usted? ¿Cuál le parece más competitivo? ¿Cuál le parece que es un mejor nombre? El nombre es el que surja del entendimiento en chambo. Mire, para mí lo importante es el proyecto. No creo que se me acabe el tiempo, señor Escalona, un par de cosas antes de que se nos acabe el tiempo. Por lo primero, quiero saber si usted cree, como ha dicho Marco Enrique Jominami, que el hecho de que se hagan públicas parte de las declaraciones y todo lo que ha sucedido en torno a su postergada declaración, después posterior declaración, en fin, me refiero en el marco del caso CQM, él ha dicho que hay quienes intentan destruir su imagen pública. ¿Qué dice usted? No, yo creo que eso es ocioso, se destruyó sola. O sea, que Mio le eche la culpa a los demás es simplemente que no tiene ningún vínculo con la realidad. La imagen pública de Marco Enrique Jominami se destruyó por sus propios actos. Yo creo que no hay que andar buscando culpables en este caso. ¿Por cuáles actos específicamente se destruyó, dice usted, la imagen de Marco Enrique Jominami? Bueno, usted piensa que para el pueblo chileno es legítimo, válido, ilícito, que el hijo de un luchador que fue asesinado por Pinochet, como es Miguel Enrique, busque esa persona, financiamiento, en el yerno del que mandó a ejecutar a Miguel Enrique, llamado Augusto Pinochet, en este caso su yerno, Ponce Leroux, ¿Usted cree que eso la sociedad chilena lo acepta? ¿Usted piensa que la baja de la popularidad de Mio se debe a la maniobra de alguien siniestro tras bambalina? ¿O no se debe al comportamiento público de esta persona, hecho conocido ahora por los medios de comunicación? O sea, usted cree... Yo pienso que no tiene que serle la culpa a nadie. O sea, usted cree que el dinero... La culpa está en sí mismo. La responsabilidad le corresponde exclusivamente a él. ¿Usted cree entonces que el dinero de SQM no era para pagar asesorías comunicacionales de Barner, sino que era plata para la campaña? ¿Y que Mio sabía? ¿Eso cree usted? Mire, una campaña se hace comprando fiches y se hace con las asesorías comunicacionales que definen cómo se hace esa campaña. Así que es lo mismo. Ese dinero estaba sucio, manchado, con sangre. Así que que no busque culpable donde no corresponde. Usted dice que ese dinero estaba sucio y manchado con sangre. Se refiere justamente al dinero de SQM por provenir de la empresa de Ponce de Luz. Sí, lógico, claro. Y el dinero que recibió la pre... De una de las empresas... Sí, quiero preguntarle de lo mismo. De lo mismo, quiero preguntarle. ¿Ese dinero que también parece haber ido a la pre-campaña Michelle Bachelet también estaba sucio y manchado con sangre? Mire, no conozco si efectivamente es así. Lo voy a responder de manera directa. Cuando yo estaba aquí en el Partido Socialista, sentado en la mesa, fuimos a un banco a pedir dinero. Hipotecamos esta sede de la que le estoy hablando para dar las garantías para ese préstamo. Financiamos con el dinero del Partido Socialista el año 2005 los gastos que a nosotros nos correspondieron. Nunca fuimos a hacer esas gestiones con dinero que no correspondía recibir. Para cerrar, en el caso Cabal, última pregunta porque ahora se nos ha acabado el tiempo, señor Escalona, lamentablemente. ¿Usted cree posible una conspiración de parte del PPD o del G90 en contra de Dávalos? ¿Y qué le recomendaría también a Dávalos, que ha seguido, se conoció su declaración judicial? ¿Cree que es posible una conspiración así? Lo único que yo creo es que las personas tienen que ir ante la justicia a asumir la responsabilidad que les compete. Buscar chivos expiatorios no tiene sentido. ¿Y le parece que eso es lo que ha hecho Dávalos, buscar un chivo expiatorio? Para todos los casos. El que usted me nombró, el que me preguntó ahora, todos los casos. Las personas que cometieron ilícitos tienen que responder ante los tribunales de justicia. Camilo Escalona, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos.